Votar a través de Internet, tanto con las redes sociales, las redes sociales es un punto de partida. Lo que podemos conseguir a través de ellas es implicarnos, implicarnos a través de ellas para votar y conseguir cambiar las cosas. Desde luego que el medio tecnológico ya está a nuestra disposición. La tecnología está a nuestra disposición para poder llevar a la presa una democracia participativa. La tecnología, la herramienta está ahí, hay que utilizarla en este camino. Y no seguir votando una vez cada cuatro años con un papel.